La luna cuelga de un hilo, y de un hilo cuelgan los pájaros que abaten sus alas en la noche. El pequeño Simbo siempre está listo para el público. Aunque siempre mire con tristeza los hilos que surgen de sus manos. Cuerdas largas y tensas que se elevan más allá de las nubes, más allá de las estrellas. Música 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 Música